Cuando Cristo venga Ya no habrá sufrimientos, no habrán enfermedades Y con Él moraremos allá en su mansión Ya no habrá sufrimientos, no habrán enfermedades Y con Él moraremos allá en su mansión A veces yo no duermo pensando en ese día Mi corazón contento comienza a palpitar Pero de repente me invade una tristeza Porque sé que muchos se van a quedar Pero de repente me invade una tristeza Porque sé que muchos se van a quedar Yo le pido hermanos me ayuden a orar por ellos Para que se arrepientan y vengan al Señor Para que se den cuenta que el mundo es fantasía Que solamente Cristo es placer y amor Sería lindo que todos moráramos con el Señor Pero dicen su palabra que serán muchos los llamados Y pocos los escogidos Que tristeza sería para mí ver entre los que se quedan A mi padre, a mi madre o a algunos de mis hermanos Pero qué podría hacer yo si ellos no quisieron Servirle al Salvador Por eso le pido hermanos me ayuden a orar por ellos Para que se arrepientan y vengan al Señor Yo le pido hermanos me ayuden a orar por ellos Para que se arrepientan y vengan al Señor Para que se den cuenta que el mundo es fantasía Que solamente Cristo es placer y amor Para que se den cuenta que el mundo es fantasía Que solamente Cristo es placer y amor